Oye, Laura, como lo dices, este fin de semana también tuvimos el anuncio oficial de la creación de Señorita Panamá y es por eso que yo tengo el agrado de tener la compañía de César Anel Rodríguez. Oye, estás estrenando sillas. Pero al lado tuyo hay que poner esto así. Bueno, tú haz lo que te dé la gana, mira, porque eres el primero y puedes abrir como quieras. Oye, pero mira, vamos a hablar un poco del Señorita Panamá, que es lo que te compete. Yo tengo entendido que tú registraste esta marca hace unos meses ya y tenía entendido que la razón por la que usaste el nombre Señorita Panamá es porque querías recobrar esa añoranza y ese lujo que había en el pasado. ¿Por qué crees que se perdió? ¿Por qué tú crees que se perdió? Bueno, efectivamente, bueno, saludos a todos los amigos de El Purgatorio en esta nueva versión. Y efectivamente sí, hace ya más de 8 o 9 meses nosotros registramos esta marca en nuestro país, obviamente con la visión de hacer un concurso que más que llevar el lujo y todo lo que obviamente va a tener, buscara realmente espacios oportunos para proyectar el verdadero talento de nuestros jóvenes. Sentimos que necesitábamos proyectar ese tipo de ventanas de una mejor forma. Sentimos que teníamos la capacidad para hacerlo y contamos con un equipo de trabajo que está muy enfocado en esa parte, entonces hicimos un buen ensayo con Miss Earth el año pasado que lo hicimos con Alianza con Next TV. Este gran proyecto fue bien trascendente, de hecho fue el evento de belleza que de alguna forma muchos catalogan como el más elaborado del año pasado por todos los aspectos que tocó y este año pues ya estamos en el barco que mucha gente esperaba. Voy a ir por esa línea porque tenía otra pregunta, pero por esa línea. Yo recuerdo en la conferencia de prensa que hiciste cuando tenías la franquicia de Miss Earth, se anunciaba que ibas a hacer una casa de reinas. ¿El señorita Panamá ha cambiado entonces esos planes? No, no, no. Había un reality involucrado también, ¿no? Hay un reality que todavía en este momento estamos analizando todas las ventanas de exposición que va a tener el proyecto en el momento en que se anuncie cuál es el canal de televisión que va a transmitir el concurso nacional y el concurso internacional. Pero sí te puedo asegurar que este año van a haber cambios sustanciales, no solamente es un cambio de dueño, es un cambio de nombre, un cambio probablemente de cómo hacer las cosas o cómo llevar cada una de las etapas del concurso. ¿Pero el reality va? El reality puede ir, estamos en eso, no quiero asegurar cosas en este momento porque creo que puede ser un poco prematuro. Acabamos de hacer un anuncio, yo creo que la gente está como un poco aturdida de tanta información, nosotros también, así que poquito a poquito. Bueno, el reality, puede que no vaya, puede que se vaya, vas a celebrar los concursos por separados porque tienes tanto la franquicia del Miss Earth como la del Miss Universe. Eso sí te lo puedo adelantar. La idea, obviamente, es hacer un gran concurso nacional. El concurso nacional de la belleza Señorita Panamá va a tener este año tres coronas, Miss Earth, Miss Universo y Reina Hispanoamericana. Son las tres franquicias que hasta el momento nosotros tenemos y, bueno, ya obviamente el desarrollo se va a ir viendo en los próximos días. Lo que sí, bueno, creo que lo vamos a hablar más adelante, el tema del casting, que inmediatamente anunciamos eso, ya tenemos casting. Sí, yo me di cuenta de la fecha, más adelante vamos a hablar de eso. Ustedes hicieron, desde hace muchísimos meses tú estabas en conversaciones para obtener esta franquicia del Miss Universo. ¿Y cómo fue esa propuesta? ¿Cómo llegaste? ¿Y qué crees tú que la diferenció? Y bien concretamente, ¿qué crees tú que vas a aportar, tanto tú como Justine, que no pudo aportar la organización anterior para lograr éxito internacional? Bueno, sí, desde hace varios meses yo estuve en conversaciones y obviamente más que nada fueron visitas de cortesía con la organización Miss Universo. Son gente que conozco desde hace muchos años, desde el 2011. Y en esas visitas que tuve, obviamente les mostré mi interés de poder desarrollar el proyecto. Creo que ese interés iba muy ligado a la visión que ellos tenían y querían con el país. Por términos de confidencialidad con la organización, porque hay términos que cumplir, obviamente yo no puedo revelar en qué consistió esa propuesta y cómo fue ese proceso de negociación. Lo que sí te puedo decir es que la organización Miss Universo está muy complacida con lo que está sucediendo en Panamá, porque sienten que los panameños están contentos en esta nueva etapa. Hay un ambiente probablemente de alegría, indistintamente de lo que pasó antes. Yo creo que ellos están viendo futuro en Panamá. Creo que están viendo una nueva forma de hacer las cosas, como ya les he dicho. Y ojalá eso se note en el resultado de nuestro trabajo. ¿Y cuál es esa nueva forma que tienes tú? Bueno, primero, obviamente, la forma de comunicar las cosas. Yo no quiero hacer con esto una comparación con lo que se hacía antes, porque creo que sería muy descortés de mi parte hacerlo. Pero la forma de trabajo de nosotros va muy enfocada a tener una mejor comunicación con los que integran el proyecto, con los medios de comunicación. Tratar de encontrar la formación real, integral de las participantes. Y esa es una de las cosas que más está aportando Justine, mi socia de la que no hemos hablado. Justine es una mujer sumamente espiritual. Tú que la conoces, las personas que conocen a Justine saben que es una persona que está muy enfocada en su formación como individuo, como persona. Y ese crecimiento que ella ha tenido después de mi... Exactamente. Quiere lograrlo con las chicas. Hay muchos planes, muchísimos planes en ese sentido. No es que no se les va a enseñar en esa academia que se va a formar ahora para prepararlas en los aspectos normales, pero también se van a hacer las cosas muy diferentes. Yo hice un post ayer en mi Facebook, en mi Instagram, perdón, que hablaba de una de las formas como por ejemplo se preparó a Cheldry Saez. Con Cheldry nosotros la poníamos a leer pensamientos de grandes escritores para que compaginaran con posibles respuestas que ellas pudieran dar. Y esa podría ser una cerecita del pastel a la hora de contestar una pregunta. Claro, eso me responde más o menos como que esta nueva forma que tal vez tú traes. Y más o menos ahí va mi pregunta. Yo recuerdo en un pasado, se hablaba tal vez hasta sarcásticamente o negativamente de un librito. Pero yo sí creo en la existencia de que tú tienes un método de hacer las cosas. ¿Cuál es ese método que le ha dado clasificaciones? Porque no se puede negar a mujeres como Cheldry, representaciones tal vez a Carolina porque se hablaba, Marí Gaby Sili hizo un comentario más o menos como que insinuaba más o menos que tú apoyabas a Carolina. No, y te aclaro. Bueno, a Marí Gaby no la conozco. Me parece que es una mujer hermosísima, pero ahí sí que no. Carolina la conocí después del mismo universo. Carolina la conocí en una invitación que me hizo ella a su casa para una fiesta de Navidad en donde compartió con todo su staff y nunca tuve la oportunidad de trabajar con ella antes. A la única persona que yo ayudé fue a Cheldry Saez, que ya conocemos el resultado que tuvo, y a Ana Lorena Ibáñez. Ella fue al Miss Earth, pero hasta ahí. Y la verdad que fueron dos chicas que dieron todo por el país. Iba mucho también con la actitud y las ganas que tenían ellas de representar a Panamá. Y no solamente es el trabajo que hace uno, es también ver lo que ellas están dispuestas a hacer por dejar el nombre del país en alto. Yo tengo una pregunta y esto es porque yo muchas veces me he pronunciado en contra de los concursos. Los concursos verdaderamente, los concursos de belleza... Siempre dices, los concursos son un negocio, pero si es que es una empresa, ¿cómo no va a ser un negocio? Yo lo que estoy en contra, César, es que las mujeres van muy ilusionadas creyendo que realmente es un concurso de belleza integral. No, no, no. No, tienen que ir, y es lo que pienso que tú enseñas. Esto es un concurso en el que tú tienes que saber jugar las cartas. Ok, tienes razón, hasta cierto punto es lo que dices, si es un negocio, porque si no existiera un negocio... ¿Dónde vamos a sacar plata para... Claro, o sea, me refiero a que es una empresa la que está detrás de un proyecto, que organiza el concurso, que busca patrocinadores, que lo hace rentable, que lo hace atractivo para un canal de televisión. Eso es un negocio, o sea, eso no es un pecado. Los concursos de belleza no son ONGs, no son fundaciones, son empresas que son rentables y que le dan de comer a todas las personas que trabajan dentro del proyecto. Y que deben sacar una ganancia, además, porque no se puede hacer para que todos queden even. Exacto, eso es normal, o sea, ustedes no se sorprendan porque la gente dice, no, pero es que eso es un negocio, es que es un negocio, es que no es mentira. Es que siento que muchas mujeres, tal vez, muchas niñas van muy ilusionadas y no ven esa parte de la estrategia que tal vez tú le tratas de enseñar. Pero ese negocio, para que sea negocio, para que sea rentable, tiene que hacerse bien. O sea, ese negocio tiene que ir ligado de una muy buena producción. Los panameños estamos acostumbrados a las cosas buenas. Además, tú le tienes que dar un buen producto al país para que el panameño se interese en ver lo que tú le estás ofreciendo. No puedes salir con cualquier cosa. Tienes que hacer una buena producción. Y aparte de eso, está la producción, pero está lo que las candidatas hacen dentro de esa producción. Que es la preparación, que es la formación, pero sobre todo lo que van a hacer cuando van internacionalmente a representar. Tú tienes que hacer hasta lo último que tú tengas a tu alcance para que esa chica clasifique. Poner todos los recursos, porque si esa chica clasifica, tu concurso el próximo año va a tener mayor relevancia. Vamos a hablar ahora, entonces, Carmen Jaramillo es la actual, la reinante Miss Earth. Y ustedes, vamos a decirlo tal vez así, que han adoptado bajo su manga, entonces, a Gladys Brandao. Sí, o sea, ya eso es por default. Hoy conversaba con Gladys eso en la mañana. Hemos tenido una muy buena comunicación, no nos hemos podido ver todavía. Y es comprensible la locura que hay ahorita mismo entre la atención a todo el proyecto como tal. Esta semana nos vamos a ver. No había conversado con ella antes en persona, no la conocía por teléfono. Me parece que es una chica muy dulce, muy espiritual, muy inteligente. Creo que esta última etapa de su reinado va a ser muy positiva. Es una persona que pide mucho consejo, que se deja asesorar, que escucha. Es lo que he sacado de esa conversación. Ojalá hubiese tenido la oportunidad de trabajar con ella más tiempo, para nutrirme un poco de su espiritualidad también. Pero creo que va a ser muy positivo. Carmen sigue siendo la actual Miss Earth, Panamá. Sí, Carmen y yo hablamos, ya tú sabes la historia del teléfono. Sí, ahí es muy chico. No hablamos todos los días, pero cuando hay la oportunidad, cuando hay la oportunidad se hace. Y bueno, ahora tengo dos reinas hermosas que están representando dos marcas importantes para el país, que tienen que cumplir una misión, que ojalá tengamos la oportunidad de que hagan cosas antes de que se acabe. Oye, tengo una preguntita. Tengo que preguntarte de los castings, pero ¿aceptarías? ¿Habría la posibilidad de que una Carmen Jaramillo se vaya al Miss Universo? ¿Por qué es lo que más había escuchado? Bueno, Carmen este año no debería ir al casting, porque ella es una reina actual. Y si nosotros hacemos un concurso, imagínate que... O sea, ya ella obviamente por razones obvias, nunca podría concursar por la corona de Miss Earth. Eso es algo porque ella ya fue al Miss Earth. O sea, no puede ganársela. Ella en todo caso, y también al reino hispanoamericano, ella en todo caso, si entrara a un concurso, podría entrar a competir por la corona de Miss Universo o por cualquier otra posición, o por cualquier otra corona. Pero en este año no es recomendable que ella vaya al casting y yo creo que ella lo puede entender, porque imagínate, ella no puede ser candidata e ir a coronar a una... O sea, eso es muy raro. Y igual por lo que tengo entendido, ella tenía muchos proyectos que quería regresar a terminar, así que que se dé su tiempo, ¿no? Las puertas están abiertas para todas las chicas que sientan que tienen la capacidad de dejar al país en alto. Mira, mucha gente nos ha preguntado por qué 17 a 26, solo reglamentos internacionales. Es 17 porque tú tienes normalmente un año para prepararla y se supone, es obvio, que vas a cumplir 18, muy probablemente en el proceso de preparación para llegar al concurso. Si tienes 17 años, puedes ir al casting hasta los 26, pero si tienes 17, tienes que ir acompañado con una carta de tu padre. El certificado de nacimiento ley, ¿no? Sí, el certificado de nacimiento, la copia de cédula de tu padre, obviamente, ¿no? Los requisitos son sencillos. El próximo 16 de abril es el primer casting de Señorita Panamá. Lo estamos haciendo en Step Gym, que es el gimnasio aliado de este proyecto, a la una de la tarde, sábado 16 a la una de la tarde. Va a ser un casting completamente diferente. Invito a la gente del Purgatorio, porque van a poder ir, van a poder grabar. Va a haber un set armado, bien armado. O sea, es una producción solamente para el casting. ¿Pero va a ser cerrado solo para las que deseen audicionar? ¿A audicionar o...? No, nosotros esperamos que todas las chicas pasen por ese proceso previo de entrar a la página web Señorita Panamá o Señorita Panamá, los dos dominios, puedes entrar perfectamente.com. Ahí vas a encontrar la parte de la ficha de inscripción, la vas a llenar, vas a mandar a un correo electrónico que aparece, hay tres fotos que se te solicitan, y vas a asistir el 16 a la una de la tarde. Llevas vestido de baño y un vestido de cóctel para la entrevista. Va a haber entrevista, Justine, nuestra socia, va a estar en ese casting, al igual que importantes figuras de los concursos de belleza y de los medios de nuestro país. Y bueno, ya saben todas aquellas chicas que tal vez ya han participado en el Miss Panamá. Pueden ir, por supuesto, porque esta es una nueva etapa, es un nuevo concurso y no podemos cerrarle las puertas a chicas que han tenido la posibilidad de estar afuera internacionalmente dejando el nombre en el país. Como somos nuevos, como el concurso es nuevo, tienen la posibilidad. ¿Las redes sociales de Señorita Panamá? Señorita Panamá, en todas las redes sociales. Lo único que en Instagram le ponen la palabra oficial. La página web, cenoritapanamá.com. Y los otros dos requisitos, obviamente, nunca haberse casado, no haber sido madre, medir 1.70 para arriba, eso es muy importante. Y bueno, tener una armonía entre belleza, salud y físico que obviamente pueda ser sustentable entre los jurados. Muchísimas gracias, César, por habernos acompañado y traernos toda esta información primicia para todos ustedes, tanto que tenían la curiosidad como aquellas chicas que están en casa que quisieran participar. Y ya saben que este sábado van a estar las cámaras del purgatorio para ver si se aparece alguna de las reinas que ya tenemos. ¿Tú ya llenaste la ficha? Yo no voy a ir porque ya yo tengo 26 años. Laura tiene 20. No, pero si tú puedes ir. Yo la voy. Es hasta los 26. Yo voy a ti, Laura. Yo voy a Laura. Vamos con la... No hay una posible candidata entre estas dos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver entonces qué es lo que sucede, señores. Si es que Josibel va o no va, aunque ya tiene los 26. Yo sí tengo los 20, pero todavía ya me quiero preparar y yo estoy segura que de aquí a cuando yo vaya, Josibel me va a apoyar al 100%, aunque a ella no le gusten esos los concursos de belleza.